Ahí está, a ver, la cena con la novia de... Perdón, ¿la de atrás es la mamá de Rocío Marengo? Ah, bueno, nos conocemos. Muy bien. ¿Cómo va? ¿Vos a qué te dedicas? Yo soy arquitecta. Arquitecta. Es igual. ¿Eh? Sí, es parecida. Es igual. Es porque es el cumpleaños de Rocío el domingo y bueno, entonces... Viene para hacer la fiestita. ¿Y qué onda, Rocío? ¿Cómo es? ¿Cómo se la ve? Sí. Mami. Sí, es un amor. Show. Un amor. Y es re buena conmigo. ¿Es buena? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y era siempre muy noviera de chica? Ay, ese es un problemita que tenemos ahí. No lo podemos resolver. No lo podemos resolver. Ay, vos no tenés algún amigo para presentar. Sí, puede ser algún amigo para presentarle para que se establezca. O sea, escuchame, Tano, ¿qué me estaba diciendo? Disculpá porque la vi a la mamá y... No, te estaba diciendo, la primera cena con la chica, la novia, la nuera, no sé cómo es, la nuera, hablaba en brasilero. Iliana no casa una en brasilero. Entonces le hacía el verso, entonces a la chica le preguntaba, ¿Vocé quiere una pasta? ¿Quieres con tuco? Pobre Dios. ¿Qué dice? Lo voy a decir para hacerle cualquier cosa. Hacía cualquier cosa. En el medio, la mamá de Rocío, ¿cómo es tu nombre? Graciela. Graciela. En el medio que está hablando él me dice, ay, me encanta estar acá, me dice la... ¿Te gusta que los estudios de televisión, eso? Hay buena onda, hay una onda buenísima. La tribuna lo más. ¡Vamos, la tribuna! ¡La tribuna! No, vení, vení, Tano, vení, vení. Acompáñenme, vengan, vengan. Vení con el micrófono. Es como Rocío, levanta la tribuna. Levanta la... No, no sabés lo que baila la mamá. ¿En qué anda Silvia Fernández Barrio con el teléfono? Quiero saber. Nos están diciendo desde el hospital Rivadavia que nos están viendo. ¿En serio? Un beso grande a todos. ¿La señora? Sí, que se... La señora, le dice a la mamá. Descurado, la señora, dice. Quido, no sabés lo que baila la señora. Yo a mí me tocó estar en un cumpleaños. ¿En serio baila? ¿Qué música baila? Lo que baila. ¿Qué música? Eran mexicanos los mariachis. A ver, pon una linda música como para bailar en pareja. Pon una linda música para bailar en pareja. ¿Dónde está mi mujer? Pon una linda música para bailar en pareja. A ver, algo, va. Va. Y entonces... Vamos a ver, bailo. Sí, va. ¡Música! A ver. Sí. Lucide, mami. A ver, a ver, acá por favor, vení. No, no, es esta. ¿Esta con tu papá? No, no, poné la de la casa de papel, vela, chao. O latino, a ella le gustan los latinos. ¡Bela chao, bela chao, bela chao, 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 chao! Bien, Guido. Guido, mi mamá es canchera. Muy bien, bela chao, ¿no? Poné, poné, bela chao. La cerveza pide. La cerveza. No, mami, esto es una antigüedad. Después la cerveza, ahí vas a enganchar con la cerveza, venga. Venga, 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 venga. Venga, la madre. Venga, Tano, venga. Venga, venga, Tano. Venga. Tirá. Vení. Sacá a tu ex. Sacá a tu ex. Después vas a sacar a tu ex, ¿eh? Va. ¡Eh! ¡Eso! Vamos, Eva Vargiela también, que está de novia de nuevo, ¿eh? Mirá, Eva Vargiela. Mirá. Vení, Sofía, vení, vení. Silvia, por favor, acá es así. Ahí va. Acá se baila. Sí, claro. ¡Ah, muy bien! Estoy bailando acá. ¡Eh! Arriba. Después vas a poner un lento. Ah, ok. Un lento y después terminamos con la cerveza. Bueno, bueno, bueno. ¡Vamos a ver! ¡Eso! 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 Vas a meter un lento, ¿eh? Pero un lento de eso para bailar apretado, ¿eh? Y que cambien las luces, todo, ¿eh? Ahí va. Mirá, mirá que bien Liliana. Se mata Graciela, la mamá de Rocío Almedio, 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 Almedio. Mirá. Mirá, cambia, cambia. ¿Cuál querés? ¿Cuál querés? ¿Cuál querés? ¿Cuál querés? La cerveza. Ponele un poco la cerveza y ahora la cerveza ponemos el lento. ¿Qué es la cerveza? ¿Le gusta la birra, padrita? A ver, poné la cerveza. ¡Pur! ¡Eso te vas! Ahí va. Esa le gusta. Mirá, mirá la mamá de Rocío. ¡Eso! Mirá, mirá. Arriba. Ahí va. Mirá, mirá, mirá. Mirá la mamá de Rocío Almedio. Alcanchera. ¡Vamos! ¡Eso! 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 La cerveza voy a pedir otra cerveza para brindar y no quedarme. ¡Eso! ¡Eso! Y ahora vas a poner el lento, ¿eh? Y hay que cerrar el juego. ¡Eso! Sin esperanza, tal vez... ¡Ahí va! Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Muy, muy bueno el tema Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol ¡Arriba! Lo dice, me dedico al alcohol Ponete el lento, el lento Ok, a ver ¡Upa! Los ex Esto es La cara ¡Vamos los ex! ¡Cómo me quiero unido! ¡A mamá! Tu mamá dice el matrimonio No, 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 no Haga un baile, un baile, es un baile No es esto sin baile ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bueno! ¡Oquiato! ¿Oquiato dónde está? Yo bailo con Silvia Vos con ella Ahí está Yo puedo bailar Yo no me lo pierdo, Silvia ¡Ay, pará! Mi mamá no está bailando No, está sola la mamá de Marengo ¡Ay, la mamá de Rocío Marengo! Esperá, esperá, esperá Tommy, Tommy, vení Tommy Tommy, vení Ahí la, vení Vení Señora, señora No Señora No, no, él no quiere Pues pausa Ahí está Tommy Yo tengo Yo tengo Ahí está Sí, alguien quiere para bailar con las azafatas Que venga el que quiere para bailar con las azafatas Uy, mirá la tribuna del bolonqui que hay Sí, claro, claro El que quiera, sí que venga Que venga A ver Sí, porque tenemos que estar todos bailando Y se armó Hay que bailar también con Bueno, ella está para contestar Bueno, everything I do Baile, baile Qué distancia Qué distancia Lo robé a mi casa Se armó Mirá cómo bailan No sé Mirá los youtubers Cómo fueron a bailar Ahí está Va, es un baile Esto es la buena onda Sí, claro que sí Y ahora Cortando las preguntas La última La última pregunta Volvamos, desarmemos Fiestón, fiestón Gracias Qué listo, eh Se armó Muy buena Que se repita Quido, hay una queja con la mamá de Rocío Decía, cambio de pareja No Que quería bailar con vos Dice que sí Quería bailar con vos ¿Vos estás separada? Sí ¿En serio? Y pero No, pero ahora tiene novio Pero no conozco la historia como es Porque no quiero preguntar Porque esto Ah, sí Pero, ¿y tu papá? Vive en el pueblo ¿Y no puede venir a jugar con tu mamá? No, gracias Ahora, ¿vamos a tratar de organizarlo o no? Claro, sí Sí, si no, puede venir ¿Puede venir? ¿Puede venir? Sí, obvio Bueno ¿Y vos podés jugar con tu ex? Tenemos una relación como ellos Ah, bueno, van a venir a jugar Muy bien Van a venir a jugar Perfecto Bueno, creo que venga ¿Él? No creo que venga Yo lo llamo Sí, sí, para mí viene Bueno Para mí viene Es bueno, es terapéutico Vamos Es bueno Sí, claro Se estamos dando cuenta en el recorrido Un beso a mi papá Un beso a mi papá Funciona Un beso Y si quiere venir, bárbaro Llámalo vos Sí Lo voy a llamar Él nos mira siempre Bebé ¿El bebé se llama? Le mandamos un beso